Es verdad. Entonces, cuando está más al aparato medio, el paciente se recupera más rápido y tengo que gastar menos en antibióticos, en analgésicos, en una serie de gastos de quirúrgicos que el paciente se conserva y no hay gastos. Claro, doctor. Ahora tenemos a otra amiga en nuestra línea. Hola. Hola, ¿cómo estás? Se cerró, creo que lo he llamado. Bueno, en este caso, doctor, cuéntanos también, ¿sabe que el del tema siempre hemos dicho que lo barato sale caro? En este caso, me da muchísima pena lo que le pasó a la amiga. Tal vez, no sé, no podemos hablar mal de ningún especialista. No, no, no quiero hablar mal, pero sí es una cosa. A veces uno dice, ah, no voy a necesitar porque ha de ser caro. Créame de corazón que no tengo un paciente que ha ido a mi oficina y que ha querido operarse, que se haya ido sin operarse. Nosotros arreglamos la forma de cómo hacemos y ayudamos a que el paciente que va a mi clínica se opere. Claro, sobre todo transmitirle seguridad al paciente y garantizarle que vamos a tener muy buenos resultados. Doctor, tenemos ahora otra llamada. Por favor, y van a llamar. Hola, Cecilia. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bienvenida a Nueva Imagen. ¿Cuál es tu pregunta? Una preguntita para el doctor. Más o menos, ¿en cuánto estaría un levantamiento de las mamas? O sea, la talla sería un 38, que soy yo, y sería un levantamiento de mamas. ¿En cuánto estaría, más o menos? Yo siempre le digo a mi paciente que está al bolsillo de todos. Y no es que me gusta dar... Mira, si yo vendiera Coca-Cola o vendiera un sándwich, yo diría, bueno, Coca-Cola cuesta tanto o el sándwich vale tanto. Vendemos un trabajo y queremos hacer lo mejor para el paciente y a veces no es tan importante lo que cueste, sino que usted y yo, al conversar, lleguemos a un precio para los dos. Entonces, yo puedo darle un precio tal y decir, ay, doctor, pero mire, no puedo, ok, ayudamos, vemos cómo es la forma, pero usted se opera. En volante de que usted se opere. Entonces, realmente, el costo lo vamos a dar los dos en el momento que nos sentemos. Un aumento de mamas podría costar... ¿Quieren precio? Podría costar... Perdón, un levantamiento de mamas, que fue la pregunta. Podría ser a partir de 800 dólares. Ok. Como puede ser más o puede ser menos, dependiendo del trabajo y las cosas que se hacen. Claro, por eso siempre es buena la consulta previa. Pero mira, cuando digo esto, es porque podemos trabajar con estancia local ciertos levantamientos y obviar ciertos costos. Pero es importante que vaya el paciente, se chequee... Tiene que examinar también. También puede costar 2 mil dólares, dependiendo qué tamaño de mamá tiene, si quiere hacerse otras cosas aparte del levantamiento. O sea, esto es muy variable. Además que son preciosas. Le voy a dar el precio para que tenga un rango grande de precios. Pero usted va a poner el precio. De manera que en mi consulta el paciente pone el precio. Muy bien. Porque vamos nosotros a dar el mejor... ¿Cómo es? Voy a decir al paciente la mejor opinión, la mejor opinión, para que no se haga una cirugía, se haga varias, y mejorar la parte estética del cuerpo. Y entonces los precios van a un 50%. Mientras más cirugía se hace, los precios bajan muchísimo. Por supuesto, qué bien, doctor. Obviamente hay que también examinar cómo es el busto. Tal vez necesitan no solamente un levantamiento. Por eso es que no pueden dar precios, obviamente. Tienen que ir al consultorio. Sí, yo quisiera dar a todo el mundo precios, pero yo no vendo un elemento físico de un vaso. Yo hago una cirugía, que es un trabajo que debe ser analizado, no solamente como mama, porque usted no es una mama. Usted es un cuerpo, usted es una persona, usted tiene alma. Y debe ser tratada de esa forma. Todo mi paciente tiene un alma, tiene un deseo, tiene muchas perspectivas de qué hacer en su vida. Entonces, tenemos que analizar eso y hacer. Mira, hoy día operó una señora, dos hermanas. La señora vino solo por párpados. Y le dije, mira, si se hace solo párpados le va a costar mucho, hagamos esto, esto de acá. Se hizo todo. Toda la cara, está viéndome por televisión y feliz. Y la hermana se entusiasmó tanto que también se hizo. Entonces, eso es lo que buscamos nosotros, es llegar a un consenso de que la paciencia se opere. Doctor, le cuento que tenemos llamadas, Dios mío, el computador está que revienta de llamadas. Eso tiene, el tema es bueno, la entrevistadora es buena y algo pone el doctor. Y el doctor es bueno también, obviamente el doctor es muy bueno. Doctor, ahora tenemos a Olga en la línea. Hola Olga, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿cuál es tu pregunta? Quisiera saber, a ver, tengo 44 años, soy de acá de La Libertad, me encanta todos los días el programa. Y quiero preguntarle algo, doctor, ¿será que existen combos entre glúteos y mamas? Claro, esa famosa palabra combo lo inventó una empresa que vende hamburguesas a nivel mundial. Y resulta el combo hoy a nivel de pasajes, de cirugía, televisión, porque es la forma de poderle dar el mejor servicio al paciente. Y yo pensé que era mi enfermera, porque se llama Olga mi enfermera, y ahora está llamando a mi enfermera. Pero bueno, por supuesto, es lo que estoy diciendo con otras palabras, usted le puso combo, dije antes que hacemos unos paquetes promocionales, en que se hace mama, lipo, aumento de glúteo, la mamá sale al 50%, que fue el costo que dijeron antes, y si se hace glúteo al 50%, lipo de abdomen, espalda. Bueno, hacemos maravillas con tal de que usted se sienta bien y pueda aprovechar el momento quirúrgico, que a veces es un momento histórico para el paciente. Porque a veces no hay el chance de entrar de nuevo en un quirófano, sino que consiguió convencer al marido, convencer a quien sea para que le pague su cirugía, o usted ahorró su dinerito, consiguió sus vacaciones. Entonces, nosotros somos conscientes de eso y ayudamos al paciente. Y a veces termino yo obsequiando dos o tres cirugías. ¡Qué bien! Sí, lo hacemos... Es muy generoso el doctor. No, es que mira, cuando a alguien le apasiona esto, uno quiere que el paciente también luzca bien. Por supuesto. Entonces dice, no, doctor, no me alcanza para eso. Tranquila, yo le pongo eso. ¡Ay, qué chévere, doctor! Sí, porque esto es parte de vivir la emoción del paciente. Cuando un cirujano vive la emoción del paciente, en ese momento deja a un lado la parte comercial y se vuelve el cirujano humano. Además, doctor, como vimos en la diapositiva, los resultados son fantásticos. O sea, después de ver esos resultados en pantalla, ¿quién no va a querer operarse? Bueno, resultados, tiempo, recuperación, costo, todo unido de la mano y atención. Eso ocurre mucho en nuestro país y eso es otra cosa que yo te leo. Por ejemplo, la atención post-venta o post-cirugía. Usted compra un carro, belleza, a la semana se le dañó, regresan, ni la conocen. En mi clínica la atención es de por vida, de la mejor forma. Yo tengo pacientes que se han operado hace... Yo tengo en el país 12 años, 13 años, desde que llegué a Estados Unidos. Y yo tengo pacientes que ya se han operado hace ese tiempo, regresan y los atendemos con las mismas ganas, con el mismo entusiasmo y si hay algo que no les gustó o por ahí le obsequiamos, hacemos. Pero lo importante es que el paciente se sienta contento. Claro. Cuando uno trabaja con un cuerpo humano, yo no trabajo con un material que si hago un corte y uno queda así. El cuerpo humano por el tiempo puede caerse un poquito, puede hacerlo de acá. Entonces eso es más consiguiente que el paciente ya gastó. Le hacemos a costo cualquier procedimiento que ya hemos hecho. Y todo el mundo es contento. No todo en la vida es ganancia. Uno gana más con una cara feliz que con otras cosas. Además que el cuerpo y el paciente es la carta de presentación para futuros pacientes, obviamente. Por favor, por favor. Doctor, excelente. Es realmente satisfactorio cuando uno ve pacientes que llegan después de 4, 5, 8, 10 años y las ve hasta mejores que cuando se operaron, porque se cuidaron. Porque el doctor Levent y su clínica inyecta, inyecta, inyecta lo que es el cuidado. Porque esa es la parte bonita de la cirugía. No que el paciente se descuide y operarla de nuevo. No, que regresen por cositas pequeñas y ¡guau! Y les enseñan las fotos y se ven mejores como estaban antes. Y eso es lo bonito de esto, el incentivar al paciente a que se descuide. Doctor, muchísimas gracias. Le invitamos para la próxima semana con otro tema interesante. ¿Dónde son sus teléfonos, las direcciones? ¿Otra vez para todos nuestros amigos televidentes que están ahorita? Bueno, estoy en Eficio Equilibrium, tercer piso, frente a Molde del Sol. Al lado del Hotel Sheraton. Por favor, acá o en la página web, buscan Jaime Levent. O llamar al canal. En fin, el punto importante es que siempre es agradable hablar de temas que son de actualidad. que miles de millones de personas en el mundo tienen implantes y todas felices. Y las que no están felices o son por causas muy específicas o un mal implante o un mal procedimiento y o con aquellos piratas, médicos piratas que no son médicos, inclusive no son cirujanos plásticos, que también están operando. Dicen, doctor, esa cirugía no vale, no es que no vale, no valía ese médico o pseudo médico que es causando los problemas. Excelente, doctor. Muy buen tema. La verdad que por el contenido, realmente las chicas y chicos han llamado acá al canal para orientarse de estos temas médicos tan importantes, en este caso el que usted nos trajo. Bueno, pues un honor, un placer, un buen fin de semana y nos seguimos viendo. Gracias.